Lamentablemente estábamos buscando a esta persona de ciudadanía boliviana, que el viernes lo estábamos buscando, y finalmente ayer en horas de la mañana nos avisaron que habían encontrado un cuerpo sin vida en la zona de Los Urgentes, en una zona rural, y bueno, efectivamente era esta persona de origen boliviana. Bueno, ¿saben quién es, a qué se dedica, tienen idea de qué pasa con este muchacho? Bueno, eso está justamente siendo materia de investigación, que era lo que hacía que estaba en principio en Cruz Alta, que hacía en la Argentina, en la provincia de Córdoba, eso está siendo materia de investigación, para ver si podemos llegar a algún, vincularlo con el tema de la muerte de esta persona. ¿Y cómo murió, se sabe también? Hasta el momento no sabemos, porque estamos esperando la conclusión de la autopsia. Se encontró el cuerpo sin vida, y bueno, estamos esperando la conclusión de la autopsia para saber cuál es la causa eficiente de la muerte. Bueno, hay un sujeto de apellido Ponce detenido, ¿por qué se lo detiene? Bueno, efectivamente, con el hallazgo del cuerpo, inmediatamente se ordenó la detención de Matías Ponce, una persona oriunda de Cruz Alta. Los detalles no los puedo brindar por una cuestión de investigación, pero en estos días que veníamos buscando a esta persona, algunas cuestiones de la prueba nos llevaba siempre a esta persona detenida, Ponce. Y bueno, con el hallazgo del cuerpo se ordenó la detención y se le imputó el delito de homicidio por el momento. ¿El móvil se conoce? No, esto justamente estamos investigando, tanto la presencia, como dije, de la persona esta, de origen boliviana, y tanto a lo que se dedica Ponce. Es un hecho bastante extraño, ¿no?, porque hay que dilucidar varias cosas, o sea, ¿qué relación tenían?, ¿por qué estaba este muchacho boliviano en Cruz Alta? Efectivamente, eso es lo que estamos tratando de recabar la prueba, además de otras pruebas, de la cuestión fáctica del hecho, pero estamos tratando de investigar cuál puede haber sido el móvil, el modo activo, por lo cual se produce este desenlace fatal. Estaba en una zona difícil de acceso al cuerpo, ¿no? Sí, estaba en una zona de acceso difícil, como en una especie de cañadón, estaba el cuerpo, estaba tapado con chapas, pero bueno, gracias al gran trabajo que hizo policía local, con otras policías y los bomberos voluntarios, se halló el cuerpo. Bueno, la autopsia determinará cómo murió, pero aparentemente a primera fase se dio un disparo en la cabeza, ¿no? Bueno, eso justamente estamos esperando los resultados de la autopsia, para ver cuál fue la causa eficiente de la muerte, y además eso también nos va a ayudar a la calificación del hecho. Es decir, si fue, por ejemplo, con disparo de arma de fuego, el homicidio pasaría a grabarse. ¿Tiene parientes, familiares este muchacho, o vino alguien a buscar el cadáver? Por lo que tenemos entendido, acá en la Cruz Alta, donde él estaba residiendo, no, no había ningún familiar directo. Sé que tenía otros familiares directos en otra provincia de Argentina, y ahora en las próximas horas está arribando familiares de él, desde Bolivia, para interiorizarse la investigación, y para ver el trámite de la entrega del cuerpo de él. Bueno, ¿no se secuestró armas, nada? ¿Le allanaron a Ponce? Se han hecho allanamientos, y los resultados no los puede decir, porque una cuestión de la investigación en este momento. Bueno, también habrá que investigar si Ponce tiene pólvora en las manos, o sea, todo lo que hacen ustedes comúnmente. Todo lo de rigor, y conforme a los resultados de la autopsia, si hay disparos de arma de fuego, se siguiera todo un protocolo por el tema de los rastros de pólvora, tanto en las manos de él, como puede estar en el cuerpo, pero todo eso está sujeto a lo que nos diga la médica forense. Bueno, ¿en el lugar donde se llevó el cuerpo no pudieron secuestrar nada? Eso tampoco lo puedo decir, por una cuestión de secreto de la investigación, pero se reservó toda la escena del hecho, hasta que arribó policía científica de Villa María. Bueno, este muchacho Ponce, ¿cuándo va a declarar? Todavía no tenemos fecha, está detenido, en las próximas horas va a ser trasladado al establecimiento penitenciario de Villa María, y veremos cuándo se toma la declaración al imputado en presencia de su abogado. Bueno, charlábamos con usted que este muchacho Ponce habría estado vinculado a otro hecho delictivo en la localidad de Cruz Alta, donde inclusive alguna vez había arrojado un arma dentro de la comisaría. Él estuvo en el año paso implicado en un hecho de amenazas calificadas por el empleo de armas, y en el cual estuvo imputado acá, detenido y se le otorga la libertad en su momento, y bueno, ese es el antecedente, y tenemos que evaluar otros antecedentes que pudiera tener en la provincia o a nivel nacional. Bueno, esto demuestra que era una persona violenta, ¿no? Y prima fase se puede decir que estamos ante una persona así, violenta, o que por lo menos manipula armas. Bueno, que hay mucho por descubrir, ¿no? En este caso, porque recién empieza la investigación. Por supuesto, estamos en un estado incipiente de la investigación, no obstante, desde que tuvimos noticias de la desaparición de esta persona, ya estoy investigando en su momento el paradero de él, los motivos, todas esas cuestiones. Ahora es una cuestión más de profundizar, además de llevarse medidas, otras medidas probatorias. Doctor, ante el hecho de que no tiene familiares, ¿quién denunció la desaparición de este chico? Lo denunció, lo puso en conocimiento una prima que creo que vive en la provincia de Buenos Aires. Se comunicó la comisaria de Cruz Alta y de Cruz Alta nos avisaron a nosotros, al Ministerio Público, entonces se iniciaron las actuaciones de oficio. Bueno, ¿nadie lo había visto? ¿Nadie había contatado su faltante? Bueno, justamente uno de los familiares notó el faltante y la falta de comunicación de esta persona. Entonces, a raíz de eso, se hizo la denuncia y ahí es cuando empezamos a averiguar y a buscar el paradero que lamentablemente terminó este resultado fatal. Gracias por ver el video.